Bien amigos, estamos con la escalada de Ignia Como ya os dije en el vídeo anterior Vamos a verla todo concretamente una por una Porque nos va poniendo todo lo que hace Así que vamos a ir viendo que es lo cambiado del anterior Y que es lo que hay ahora, bien En primer lugar ya vemos que por aquí pone Potencia de grupo, vale, o sea que Ojito, más 25% Mejora de escalada, bueno ahora iremos viendo Poco a poco, a ver, que es todo esto Enséñame cosas, Daulis, enséñame cosas Bueno, en primer nivel tenemos Las metas de equipo, que eso es como La misma escalada anterior, con lo cual Nos suba 5% extra por cada uno Que tengamos puesto activado Lo mismo con el escudo, pues Nos sube la vida, o sea el escudo, perdón Vale, hora de acelerar, vale, esta es una de las nuevas Al usar la habilidad al mantener Al mantener del farol Setorga, más 10% De velocidad de ataque a todos los jugadores Durante 20 segundos hasta que Recibas daño, es decir un plus De velocidad, bien Por aquí tenemos, bueno voy a Voy a ir por líneas, en vez de de abajo a arriba Voy a ir por líneas, oleada Curativa, esta también es nueva Esquivar a través de ataques te hace curar Hasta 250 de salud Al aliado con menor salud Es decir, que al que menos vida Tenga del grupo, a ese le va a ir curando Perfecto Bueno, venga, vamos a ir viendo de arriba a abajo Porque más o menos tienen pinta de ser lo mismo Vale, venga, para arriba Bendición ejemplar Esquiva a través de un ataque, otorga 14% De daño, vale, esta es más o menos lo que teníamos antes Eh, a ver, disparo en caliente Cuando no estés cerca de un behemoth Ocasionalmente aparecerán bolas de roca fundida Que aparecen ser Que pueden ser lanzadas con un ataque Para realizar mil de daño Vale, esto yo creo que es La bola esa de fuga Que yo, vamos, parecía el embermar Pero lleno de, rodeada de piedras Perdón Yo creo que esa aparecerá cuando estés lejos Le puedes dar un golpe Y va en la dirección que tú le mandes Y hace mil de daño Con lo cual, nice Bueno, este ya lo teníamos Desbloquea las amas 4 Vale, los ídolos que van haciendo daño 250 daño hacían antiguamente Este igual Después de que cualquier slayer sea derribado Otorga a todos los demás slayer Un escudo de 200 puntos Este es igual, este ya lo teníamos Vale, pasamos a segunda línea Los escudos Sanador Este ya estaba Este, cuando cojas de respirador Cura otro también Ah, emoción de la cacería Cada vez que un behemoth es derrotado Inflige más 10 de daño Eso también estaba Andanada de dama fortuna Este es nuevo Infligir daño aturdidor Acumula una reserva de bolas de cañón Que se disparan desde arriba Cada minuto Ojo, eh Lo rellenas Y cada minuto Pum, 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 pum Pum, 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 pum Al menos una o dos Le da tiempo a caer O sea que, bien, bien Este ahí ya estaba Después de interrumpir a un behemoth Otraga 25 velocidad de ataque A todos los slayer Durante 15 segundos Vale Y aquí tenemos otro lugar de poder Que este igual Cuando activabas La habilidad mantenida del farol Crea un círculo de poder Que otorga más 30% de daño Un slayer dentro del mimo Si está, queda un círculo Y si estás dentro Pues te da el bonus De 30% de daño Vale, seguimos por aquí Este ya estaba Que es el de recuperar vida Cuando damos golpes Otro nuevo Reanimación defensiva Mientras reanimas a un aliado No puedes ser aturdido Y recibes 50% menos de daño Eso está bien Porque de lo típico De que le estás curando Y te golpean Y te machacan Y no le dejan curarle Ni levantarle Pues oye Con eso Ni te tocan Mejora la duración De las amps De Torgadoro Incrementa la duración De amps De Torgadoro En 12 segundos Vale Pues cada habilidad Dura 12 segundos más Por ejemplo Esta teníamos Que duraba 20 Pues entonces Durará 32 Perfecto Pues nada Si hay matemáticas Hasta el próximo Vegemude Se ha derrotado Obtén 30 ¿Te imaginas que lo he dicho mal ahora? A todo gas Este también estaba antes Hasta que el próximo Vegemude Se ha derrotado Obtén 30% de probabilidad De golpe crítico Vale Y por cada Bueno No sé si era exactamente así Bueno No era exactamente así Pero algo había Vínculos de conflicto Por cada Vegemude De Furecino Gana 20% de probabilidades De golpe crítico Por cada Vegemude Cargado técnicamente Gana 50% Vale Pues este también estaba Con lo cual Esto es todo lo que tenemos Con referente a las amps Bien Por aquí que tenemos Bueno Incrementa el daño realizado Y reduce el recibido Por cada amp de escalada Activa que tengas Cuando desbloquemos 5 niveles Podremos desbloquear Esta Correcto O sea que nice Cuando llevemos 8 Otorga 5 orbes Ignio de bonificación En cofres de patrulla Pues ya sabes Cuando hagáis cofres de patrulla Pues os darán 5 orbes de fuego Al igual que en el anterior Nos daban eléctricos Incrementa el daño En el anterior escalada Me refiero Incrementa el daño realizado Y reduce Y reduce el recibido Por cada amp de escalada Activa que tengas Ya está Pues no hay más que decir Opción de amp extra Otorga acceso A una cuarta opción de amp En las escaladas Igneas Vale Pues para elegir 4 Perfecto Incrementa el daño realizado Y reduce el recibido Por cada amp de escalada Activa que tengas Más daño Hacemos Menos daño recibimos No hay nada más que decir Y como siempre al final El cofre Donde nos van a dar Toda Toda lo que viene a ser Toda la skin Con su lamparita Ignea Que está chula Según la veo Y el hasta Perfecto Pues no hay mucho más que decir Exceptuando de ¿Qué es esto de potenciar el grupo? Ah Amigo ¿Qué es potenciar el grupo? Paganini 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 No se estará convirtiendo esto En un pay to win ¿Eh? Ojito con eso ¿Eh? Porque En el pase de cacería Si lo tienes en élite Consigue los Los bonificadores Pero si no No O sea Pay to win Ojito ¿Eh? Que se está convirtiendo en un pay to win Esto Bueno espero que os haya gustado Y en el próximo más Adiós Chao Chao